Por fin, el buscador de juegos está listo. Perdónenme, señores, ¿habita usted el youko del mes? Mamá mía. Don Yu, mi suife. ¡Bullet tuchea la youko del mesé! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Hola, Nacer! ¡Noooo! No te pierdas el juego del mes de Nintendo el viernes a las 21 por Cantú Network. ¡Qué rico! Tengo el rojo de Sauri. Y yo me moví con el amarillo. El morado se lo hace tenado. Con el verde me quedo callada. Eso te pasa por no probar el naranja. ¡Va! ¡Me quedé blanco! ¡Ja ja! ¡Yo los tengo todos! ¡Mejor me arranco! Sabori se arrancó con colores propios. Ahora ponle color para que no te falte sabor. ¡Sabori! 2 2 2 1 1 2 3 Al sentir placer Los gatos emiten un ronroneo casi inaudible En momentos de tensión Emiten en alta voz Lenguaje obsceno, censurable Tom y Jerry, hoy a las 17 por Cartoon Network Hola amigos, soy Silvestre A pedido de la empresa estoy aquí para explicarles lo difícil de ser un superdetective Lo primero que deben saber es que no es un oficio fácil Ven esta cicatriz, ese es el recuerdo que me quedó De cuando salvé a Piolín de unos ladrones de joyas Y ven este chichón que tengo acá Es de cuando salvé a Piolín de una terrible caída Sí, ese día fui un héroe Y este es de cuando salvé a Piolín de unos terroristas armados Me escapé tirándome de un edificio de 10 pisos Nada fácil, eh Y casi me olvido de esta cicatriz Y de esta, y de este golpe Y de este otro Todo esto lo tengo por salvar a Piolín De terribles criminales durante años y años Ey, ¿dónde está la gracia? Este es un trabajo difícil y peligroso Pero alguien tiene que hacerlo Uy, sí, alguien tiene que hacerlo No te pierdas más que tus heroicos de las aventuras de Silvestre y Feliz El sábado a las 6.30 de la tarde ¿Qué está, niño? Digo, ya está bien ¿Qué es lo que te propones? Contesta Yo soy un gavilón y tú eres mi gallina Vas a venir quietecito o te voy a tener que pegar El show de los Looney Tunes Protagonizado por Fox Body El sábado a las 19 por Cartoon Network Los nuevos cuentos de Félix el Gato El domingo a las 13 horas por Cartoon Network Coraje Fuerza Y velocidad Abre la puerta de la aventura No te pierdas Pokémon Hoy a las 17 Solo por Cartoon Network Tune Cartoons de Cartoon Network Tienen un anfitrión diferente cada semana Esta semana será Mojo Jojo Sí, yo Mojo Jojo Seré el anfitrión esta semana Que es lo mismo que esta semana El anfitrión seré yo O un anfitrión llamado Mojo Jojo Será el que presente esta semana Sí, Mojo Jojo, lo que tú digas Además verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoons Todo esto y más No te pierdas Cartoon Cartoons El viernes a las 20 por Cartoon Network Se los explicaré más claramente Ustedes son R-A-T-O-E-N-S Ratones Y yo soy un G-A-T-O Un gato Y los gatos sienten odio natural por los ratones Y otra cosa No quiero que salgan de su agujero N-O Caray, Dixie Estamos presos en el agujero Sí, chico Podemos morirnos de hambre Dixie y Dixie Este mes Boomerang de Cartoon Network